Realmente, dice 3 de julio del año 83, ingresaron a su casa 2 de la mañana con 30 minutos, guarda republicano, guarda civil lleno de militares, dice estaba en su casa. Ella escuchaba ruido que estaban golpeando, se levanta a aquel tiempo, no era como casita así chiquitita, aquellos macanchones también, a zonas. Entonces sale a la puerta y ya habían trepado por morir y estaban agarriendo su puerta de su hijo. Ella dice desesperada, y matan, que peruan, que chihuací, que hacen en mi casa. ¡Gracias!